Bueno, este es un resumen de todo el capítulo sobre lo que es el tema gallinas. Acá lo que vamos a ver es todas las gallinas pastoreando. Como habíamos dicho, los comederos siempre separados de la casilla para que las gallinas todas exploren el patio de pastoreo. Allá hay más comederos. Acá está toda la red alrededor, como pueden ver, naranja, una parte naranja y una parte negra. Son dos redes tensadas en las cuatro esquinas. Acá la podemos ver más de cerca. Ya es la tardecita. Ahí tenemos la casilla que, como habíamos dicho, tiene techo con caída que desemboca a los tanques. Y acá tenemos la parte de las puertas. La puerta grande para que entre el operario, que esa siempre permanece cerrada. Y la puerta chiquitita, que es donde entran las gallinas y salen del módulo. El módulo adentro, como ya habrán leído, piso de reja para que todo el bosteo caiga para abajo, de malla 5x5. Las perchas, para que las gallinas duerman, todo a lo largo de la casilla. Y se ve bien. Y los nidales para que pongan los huevos. Esos nidales, recuerden, uno cada 5 a 7 gallinas. Y las perchas, de 5 a 6 gallinas por metro de percha. Las riendas, por si hay viento y que no perjudique. Y del otro lado, las puertas para retirar los huevos. Estas, una pequeña trabita, se abren y ahí accedemos. Hoy los huevos ya se recolectaron, pero ahí, de ahí los juntamos, siempre con acerrino paja para que salgan bien limpios. Y bueno, para cerrar, les quiero agradecer mucho por haberse tomado el tiempo de leer este libro. Espero que les haya generado un aporte y que a partir de esto puedan generar emprendimiento y mejora en la calidad de vida en su medio rural. Acá, como ven, el atardecer, una imagen hermosa, todas las gallinas descansando. Si nos vamos para el otro lado, seguramente a esta hora las gallinas ya empiezan a entrar al gallinero. Así que, si uno quisiera cambiar el módulo, ahí vemos como algunas empiezan a subir lentamente. Si quisiéramos cambiar el módulo, esperamos que todas están arriba. Cuando se van las últimas haces de luz, ahí se cierran las dos puertas y ya las gallinas quedan encerradas hasta el día siguiente. Que pasarían a la próxima parcela, que está de la red, que ahí se alcanza a ver, para allá. La parcela nueva y la parcela vieja, en este caso, la tenemos allá atrás, ven como está bien comida.